Considera las siguientes proposiciones de la función dada por logaritmo base 9 séptimos de X 9 séptimos, ¿cuántos son 9 séptimos? Hagan en la calcón 9 entre 7 le dan igual y eso le va a dar 1.28 1.28 es un número mayor a 1, por lo tanto esto es una función creciente F interseca el eje X en 9 séptimos coma 0 No, interseca el eje X en 1 coma 0 Por lo tanto en este sería solamente la 1 La opción C sería la opción correcta ¿Ok?